Hola a todos y todas, sabemos que este ha sido un año muy complejo, con situaciones de incertidumbre y dificultad en diversos aspectos para muchos y muchas de ustedes. Este fin de año sin duda puede marcar una época de reflexión y de esperanza. Podemos darnos un respiro. Un respiro profundo y agradecer todo lo que tenemos, agradecer la existencia de todos y todas los que aún estamos, agradecer las grandes enseñanzas de humildad, capacidad y colaboración que hemos recibido en todo este proceso. Desde el álbum les mandamos deseos de paz, salud y armonía para este fin de año, donde sea que estén, con quienes puedan estar o en soledad. Les mandamos un gran abrazo fraterno. Que tengan una muy feliz Navidad y un venturoso año 2021. Un fuerte abrazo, nuestros mejores deseos y hasta pronto. Nos estaremos viendo.